¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a probar el maquillaje coreano que les mostré, no en el video anterior, 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 mentira, en el video del haul de la tienda coreana y porque si hacía el video probando el maquillaje iba a terminar infinito. Hoy tengo que tener zombie porque me dormí a la 1 y algo de la mañana, no puedo seguir durmiéndome tantos días a la 1 de la mañana, igual lo sigo haciendo, pero bueno, aquí estoy y vamos a comenzar. Ya tengo, me puse cremita de la cara y de los ojos, no me puse protector solar, entonces que eso no está bien, pero bueno, literal me voy a probar maquillaje y después me lo voy a quitar, entonces bueno, voy a comenzar. En el video yo les enseñé esta cosita que está acá, que es, que va después de que te pongas tus cremas y todo eso, pero bueno, yo me puse, ya va, vamos a ver, les voy a enseñar aquí una hora. Ay, miren, tiene como, como escarcha, ya va, que es súper líquido, este, está frito, está rico, entonces me lo pongo, yo no sé si estoy brillando en estos momentos, porque, ya no sé por dónde la estoy poniendo ahí. Ay, se siente como un serum, no sé, se siente rico, la cosa que no ve, no sé si ve en mi mano, bueno, en mi cara no sé si se ve como diferente. Tengo todo el maquillaje aquí atrás, ok. Esta base, después que hice el video, vi que era duración 24 horas, o fue durante el video que vi, no me acuerdo de dónde fue que leí que duraba 24 horas, que fue como que, ¿quién dura tanto tiempo una base? No sé. Y aquí tengo la esponjita, se siente súper rica, es muy suavecita, le voy a echar algo para ver qué tanto crece y para ponernos la base encima. Sí, creo que me pongo primero la base y después la paleta, o sea, es que la paleta no creo que bote tanto polvo y si bote polvo, bueno, ya vengo. Aquí está la base, wow, sí, ha crecido bastante. Ok, aquí está la base. Me voy a poner lo que yo realmente me pondría, o sea, ya. Ah, y les iba a decir, vamos a ver si cubre, tengo ahorita, bueno, no sé, siempre que me levanto es temprano. Bueno, tengo la cara como medio roja, entonces, necesito un espejo, miren, o sea, no sé si pueden ver, que tengo como rojitos, no sé si se ve que tengo rojitos, bueno, vamos a ver. Ay, se seca rápido. Como esta esponja es nueva, no sé, no estoy acostumbrada, creo que la esponja se está llevando todo el maquillaje. Me veo súper blanca en la cámara. O sea, casi me veo muy rara. Debería verme como más amarilla, no tan color harina, pero ya va. Pareciera que no tuviese base, o sea, es muy loco. Claro, tampoco es que me puse una súper cantidad, pero... O sea, cuando salgo tampoco es que me he hecho un kilo de maquillaje encima, entonces voy a hacer lo más real posible. Bueno, los rojitos que tenía por acá, ya no sonó tan tanto, solo los que están más fuertes, ya no están tan fuertes. Entonces, voy a poner por acá. Lo que yo haría normalmente es ponerme el corrector, pero no pedí un corrector de una marca coreana, ¿por qué? No sé. Yo hago el corrector de Maybelline, como pueden ver, me compré este, porque ya este no sé si le queda. Vamos a ver si le queda, si no abro el otro. Este, entonces, lo que hago es como ponerme así. Ni siquiera estoy viendo si me estoy poniendo corrector. La esponjita, difumino por acá. Y luego lo que me gusta hacer es con este dedo terminar de difuminar la parte de arriba. Tomo un poquito de polvo y me lo voy a poner por acá. Para los ojos voy a usar esta paleta que está acá. Este, y voy a tomar el tono este, que es como un duraznito clarito. Y me lo voy a poner por todo. Ay, mira, esto tiene un espejo, amigos. Ahora, voy a tomar este, ay, el rosadito de acá. Y lo voy a poner también por acá. Y, no sé qué estoy haciendo, estoy construyendo colores. Y lo voy a poner nada más en la mitad del ojo. Este marroncito de acá que no es, bueno, se ve súper pigmentado. Y lo voy a poner por acá abajito nada más. Aquí hay unas sombritas brillantes. Vamos a probar esta que está acá. No estoy apuntando bien, esta. Lo que pasa es que es nada más para ver cómo se ve. Porque también quiero probar el coso de las sombras. Esta cosa la quiero probar también. Entonces, yo no sé cómo se usa. Miren. Bueno, voy a poner un poquito nada más aquí al inicio. Wow, este sí brilla. Está frío. Voy a hablar con mi dedo. Como para medio distribuirlo por acá. Ahora, voy a hacer algo que puede arruinar todo mi maquillaje. Y es el delineador. Pero, obviamente, yo no soy profesional en hacer esta línea. Así que, necesito ir al espejo del baño y verme con el espejo. A intentar a ver si me sale algo. Y vengo. Lo siento, pero yo creo que no puedo hacer esto así en vivo. Porque, no, no tengo, necesito un espejo grande. Y bueno, ya vengo amigos. Este es el delineador. Es en color marrón. Así que, espero no ser un desastre. Porque, si no, voy a tener que borrar todo y empezar otra vez. Pues, no sé si pueden ver una diferencia en mis ojos. Pero, yo no me sé hacer esa línea hacia afuera. Porque, no, no pasa. Entonces, no quise como que dañar todo. Y me intenté hacer como que una línea sobre el ojo. Pueden ver que una está más gruesa que la otra. Intenté pasarla otra vez al otro lado. Pero, sí, iba a estar así. Iba a estar subiendo. Y todo el ojo me iba a quedar marrón con este. Así que, no, pero les puedo decir que corre súper bien. O sea, yo que no sé usar esto. Se desliza súper bien. También no uso delineador. Porque, como que todos los que compraban eran como que una cosa así horrible. Y se parcheaba y era todo. Esa palabra existe. Bueno, no sé. Pero, este me gusta. Sí, capaz así practico. ¿Será que mejoro? No sé si eso se logre. Pero, bueno. Ahí intenté hacer una línea para que viera. Bueno, no compré blush coreano. Tengo este de Milani. Así que, me voy a poner un poquito. Tengo el lápiz de cejas. Que lo que yo hago es como esto. Es como peinarlo. Esto se siente como maquillaje sin ver. Lo que voy a hacer es como rellenar mis cejas que están todas dispersas. Es súper natural este lápiz. Bueno, ahí pueden ver una ceja de la otra. Estas posiciones que tengo son muy raras. Ay, miren. Me manché el párpado arriba con el delineador. Oye, me gusta este lápiz. Se ve bien. Eso es lo que yo le hago a mis cejas. Las marco así con el cil. También tenía este brillito también de ojos. Pero, bueno. Ya me puse esta sombra. Lo que me la voy a poner es por aquí en la esquinita. No sé si ven. Estoy haciendo acá abajo. Ya, ve. Soy muy mala, ¿verdad? Ay, me da coquillas hacer eso. Voy a usar este de Essence. Y ahora voy a usar máscara de pestañas. Y ya vengo. Ahora voy a usar los labios. Ahorita no tengo nada. No me puse ni siquiera la crema para hidratarlo. Pero bueno. Es súper fuerte. Huele como a caramelo. Huele rico. Se siente rico. Se sienten suaves los labios. Este. Bueno. Voy a medio peinarme. Y bueno, amigos. Esto ha sido todo por mi maquillaje. Súper nada profesional de hoy. Pero bueno. Me gusta. Porque la piel se siente como si tuviese cremita. O sea, no se siente. No se siente seca. No sé cómo explicarles mi sensación con las bases anteriores que he utilizado. Pero es como si me hubiese puesto la base y como que me hubiese metido la cabeza un poco de polvo. Algo así. Bueno, la cara, no la cabeza. Este. Bueno, mis primeras impresiones. Les voy a decir. No sé si la sombra de arriba creo que la tengo que aprender a utilizar. Porque no sé si pueden ver. Cuando intenté quitarme esta mancha se veía como un poco parche. Como espacios. Lo que pasa es que luego agarré mi dedo y me hice así. No sé si fue por eso. Pero de verdad que no sé. ¿Cómo ven ustedes? Este. Déjenme acercarme. Vieron que aquí todavía se ve este punto. Aquí tenía como que. No sé. La cara cuando se le pone roja. Venitas. No sé. Bueno, claro. Ahorita me puse blush y se ve medio rojo. Rojito. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Pero yo comparando mi piel con otras bases. Esta me encantó. Entonces. Mi conclusión creo que me gustó todo lo que utilicé. Claro. Lo tengo que seguir utilizando. Tengo que ver cómo se porta esto con más tiempo. Entonces bueno amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Coméntenme cuál fue su producto favorito. Yo no sé. Creo que todos me gustaron. Las sombras me gustaron. O sea. No. ¿Cómo hicieron? No. No me cayeron. Ay. No me parecieron polvosas. Porque no me cayó nada encima. Claro. No pude utilizar todos los colores. Porque no quería ser como con carnaval en los ojos. Sino como. Algo que realmente utilizaría. Este. ¿Saben por qué? Y está haciendo demasiado. Demasiado. Calor. Entonces. No se siente. O sea. Se siente como cremita. Pero no se siente pegoso. Y bueno. Ya voy a dejar de hablar. Porque estoy hablando demasiado. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden de suscribirse. Allá abajo donde dice suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.